Regrese otra vez al antro, de nuevo a la discoteca Donde yo le eché los canes, a ese cuero de mujer Ese manguito manila, yo me lo quería comer Pero no estaba seguro, si era ella o era él Recuerdo que mis amigos se rieron mucho de mi Que hasta el amor de mi novia para siempre lo perdí Me dijo, me llamo Raquel Ahora que no andaba a jarra comprobé que es una dama Me dijo, me llamo Raquel Aunque antes era un travesti, ahora es una chica sexy Me dijo, me llamo Raquel Pues me dijo aquí en secreto que se había hecho la jarocha Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr Regrese con la Raquel Aunque digan lo que digan Aunque antes era él, ahora ya es toda una chica No veo moros con tranchete, ni jugamos espadazos Yo no me meto en su vida, nos hicimos bien cuatachos Recuerdo que mis amigos se rieron mucho de mi Que hasta el amor de mi novia para siempre lo perdí Me dijo, me llamo Raquel Me dijo, me llamo Raquel Ahora que no andaba a jarra comprobé que es una dama Me dijo, me llamo Raquel Aunque antes era un travesti, ahora es una chica sexy Me dijo, me llamo Raquel Pues me dijo aquí en secreto que se había hecho la jarocha Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr Me dijo, me llamo Raquel Ahora que no andaba a jarra comprobé que es una dama Me dijo, me llamo Raquel Aunque antes era un travesti, ahora es una chica sexy Me dijo, me llamo Raquel Pues me dijo aquí en secreto que se había hecho la jarocha Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr Le agarré otra vez, pero hoy no me echa a correr